Un Amigo Alegre 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 Con una cerveza en la mano Y fumándome un cigarro Me puse a reflexionar Si habrá valido un día la pena Haber dejado un día a mi pueblo Y convertirme en ilegal Hay ventajas y desventajas Unas buenas y otras malas Ya no sé ni qué pensar Mil ganas tengo de ir al pueblo Poder abrazar a mis viejos Mis amigos saludados Me dan ganas y se me quitan Y me acuerdo y hasta me canso Como sufrí pero llegué Caminando por el cerro De la migra Fui un tolero Cansancio y hambre es pase Cuando el hambre te cobija Hasta el miedo se te quita Por eso es que me arriesgué Poder ayudar a mi familia Y querer darles mejor vida Es la razón por qué crucé Al momento de llegar Como todos Le sufrí Humillaciones de gringos Que no nos quieren aquí Nos odian más y nosotros Ellos no pueden vivir Porque para el trabajo rudo El mexicano es el machín Un día sin mexicanos No podrían aguantar Porque aunque a muchos les duela Depender del ilegal Y nosotros los ilegales No le hacemos ningún mal a nadie Lo único que queremos Es ayudar a nuestra familia Y ánimos paisanos Que les daban un saludo De su amigo El de las composiciones Aunque hoy vivo de este lado He reído hasta llorar Cuando recuerdo a mi pueblo Pues al llegar la Navidad Mi familia junta no está Los extraño y de ellos me acuerdo Solo una cosa les digo No pierdo las esperanzas Y a mi tierra un día volver Por las buenas o las malas Que te he cortado en una cama Yo sé que regresaré Pobreza y inseguridad Poder mi familia ayudar En lo que me hizo estar acá Presidente de mi país No se preocupa por su patria Solo por su bienestar No hay trabajo Solo promesas Los proyectos se los dejan Todo quieren abarcar Las injusticias del gobierno Son las que acaban los pueblos Y así nacen ilegal Al momento de llegar Como todos les sufrí Como todos les sufrí Humillaciones de gringos Que no nos quieren aquí Nos odian más y nosotros Ellos no pueden vivir Porque para el trabajo rudo El mexicano es el machín México lindo y querido Como tú no hay otro igual Pido el día en que yo me muera Allá me lleven a enterrar Y aquí viene de nuevo Conmigo Gerardo Díaz El de las composiciones Cuando yo era chico Ya pensaba como grande Tenía muy bien planeado Lo que quería hacer Desde la primaria Mis amigos les contaban Que sería alguien importante Y ellos me tenían fe Y ahora pasa el tiempo Y quiero regresar por el par A que vean mis amigos Que ellos no los deprauden Y ahora voy a contarles Como es que llegué al asilo No creo que todo me pase Malas y peores pasé Fueron quince años Los que viví con mis padres Luego tuve que alejarme Pa' la frontera cruzar La ciudad espacial esa Fui mi primer destino Primero trabajé limpio Después le entré a los demás Quería ser poderoso No quería vivir al día Ni limpio no se podía Algo sucio en la fiesta El peligro para mi Fue lo de menos Pues cuando tenía diez años Ya portaba mi pistola Y la sabía disparar Poco a poco fui escalando Varios fiestas fui ganando Comencé a ganar dinero Vendía lo que no es legal Con el tiempo me regresé Pa' mi pueblo Y ya con clientes extranjeros Desde acá empecé a champear Mi negocio sigue en Estados Unidos Deje trabajando el inter Y como yo soy el jefe Solo checo los pendientes Y acá con mi celular Y ahí le va el saludo A los hermanos Barriga Que antes estaban abajo Y hoy están hasta arriba ¡Puro Pilar de Música! A pesar que hoy tengo varias casas También ranchos Armas y carros del año No me siento más que nadie Mi mayor riqueza Es tener mi familia unida Una esposa con mis hijos Y el tesoro de mis padres Solo extraño a mi hermano Que en su vida le privara Pero eso ya está arreglando Lo mirando de vengarle Soy bueno con los buenos Mi familia es lo primero Si se meten a blanper Y ahí si no respeto a nadie Por ahí tengo unas armas Unas cortas y otras dar Y todas se detonaron Soy fanático de ellas Pero mi preferida es Una super del once Con unas cachal de oro Se le ve la diamantera A veces porque está repleta De puros diamantes Y un santuras en las cartas Por mi apodo que es el cero Mi nombre lo sabe Mi familia y mis aliados Y unas que otras amistades No se lo doy a cualquiera Hoy doy gracias a la vida Por todo lo que me ha dado Y mientras me cobertirás Yo seguiré en la batalla Yo recuerdo que de niño Dije que seré importante Y si eres perseverante La idea viene a donde vayas Ya me voy para mi rancho A disfrutar Lo que yo he podido lograr El que me quiera acompañar Lo espero ya en mi San Francisco Pueblo de la Nueva Italia ¡Gracias! 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 Cuando yo me muera Quiero que me pasen Por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar No pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música En todito el pan Y si tienen algún plan Digan salud Y alcen sus manos Quiero que griten fuerte Este brimis es por ti Y en caravana atrás de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos Y mis padres De que van a llorar De que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Veniré con mis hermanos y familiares Pidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se ponen galentes Pues ya no va a poder ver Se acabó su pesadilla Se acabó su pesadilla Fui amigo, pelamigo Con los contras Fui valiente Con esta masa que siente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones, viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la balda Y a ustedes con sus armas Respinarme con descargas Hasta que se acabe el imperio Te ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Lo amarte Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Fui amigo, tan amigo Con los contras Fui valiente Con esta masa que siente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Voy a contarles la historia De un muchacho bailador Le dicen el coro moro Y es compadre del patrón Le gusta andar bien chayneado Y fajado, pistolo El gel nunca lo acostumbra Le gusta lucir pelón Cuando él se va pa' una fiesta Bien vestido no te ven Bailando con las muchachas Lo que más le gusta es Y así a cumbia zapateado Sabe disfrutar del baile Sacando sus propios pasos No le anda copiando a nadie Tal vez no es muy parecido Pero tiene buen humor Las prácticas se hacen largas Con las cuentas con sabor Es muy poco lo que toma Pues siempre cuida al patrón Solo se ha mezclado de coco Y así se ha hecho un pegón ¿Quién es? ¿Quién es? Es el coro El coro, coro Muy movido, gran amigo Y de esos ojetes Es el coro El coro, coro Al que se pasa de vivo Le da paquetes Es el coro El coro, coro Es compadre y mano derecha Es otro Pedro Navajas Pues tiene muchas amigas Cuando hacen fiestas con chicas Es quien trae la mercancía Tengan cuidado con oro No respeto a la familia Pues cuando él estaba morro También se chingó a su tía Me dijo mi compañero Y unica Él tiene un problema Pues cuando chingó a su tía La tenía como sal Pero ahora cuando ve chicas Mamá las calla y las sueles Pues aunque el porqué más quiera El día bajo ya no puede ¿Quién es? ¿Quién es? Es el coro El coro, coro Muy movido, gran amigo Y de esos ojetes Es el coro El coro, coro Al que se pasa de vivo Le da pa' gente Es el coro El coro, coro Esta es su cumbia Y la manda va a ser el que dé Bien, bien, bien Ahora queremos ver Mi compa el coro Porque él es muy bailador Y él se la sabe de todas, todas Ahora va a bailar reggae Rock and roll Y acelerado John dice Es el coro El coro, coro Muy movido, gran amigo Y no es sojete Es el coro, coro Al que se pasa de vivo Le da pa' que Dice Es el coro, coro Rápido Es el coro, coro ¡Ay, ese coro! Ayer miré a tu novio Un poco indecido Me pasó por enfrente Dio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso Todo relajado Me pume un cigarro Lo miré un poco tenso Y de momento dije Aquí va a pasar algo De pronto se detuvo Se me paró enfrente Comenzó a decirme Que mucho lo amabas Que contigo y verme Comenzó a decirme Puras tonterías Hablándome de ti Feo se expresaba Hasta con grosería Como ese patá Puede hablar de ti Lo que ustedes hagan que sea entre ustedes no pa' presumir Hombres como ellos Venía Hasta pagabas taxi solo para verme Así que no podía Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes preparados Te comías preciosa Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta Es Gerardo Díaz Y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle Cómo te ponía Los días alegres Con un mensajito De los buenos días Y no quise decirle Cómo te venía Hasta pagabas taxi solo para verme Y no quise decirle Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes preparados Te comías preciosa Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Cause el de la victoria Que el de la victoria Dijo comoAM Del omblero Que con los hombres De las mujeres De las mujeres Por eso las mujeres Que con los hombres Que come años At Home Y no quise decirle Y no quise decirle Tú me